¿Qué significa estar loco? ¿Quién no se ha preguntado si alguna extravaganza su día es normal o señal de locura? Para mí una persona loca es una persona hermosa que siente, piensa y actúa de forma distinta a la gran mayoría de los habitantes del planeta. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo? De algo estoy seguro. Ninguno de nosotros es tan cuerdo como aparenta serlo. Pero nadie puede decir tampoco que cada cosa extraña que hacemos es una prueba irrefutable de locura. Una persona loca es alguien que decide ir más allá de lo que otros pudieron ver a simple vista. Hola, bienvenido a Vida Universo Mente. Soy Robinson Arevalo, sanador holístico, físico, emocional y espiritual. Antes de continuar, solo te pido darle like a este video, de suscribirte a este canal. Es gratis de comentarlo y de compartirlo. Muchas gracias por tu sintonía. Que si estoy loco, gracias, lo creo también. Sería ofensivo que pensaran que estoy cuerdo y bien. ¿Acaso creen valentía en lo que en mí ven? Solo en demencia empujando mi vaivén. Vengan más cerca y miren dentro de mi ser. Seré muy breve, no soy quien piensan que venda. Pero para los que se creen cuerdos, ¿quién es esa persona que está loca? Para mí, una persona loca es aquella mujer o hombre valiente que confía en sí mismo, que se lanza a la conquista de su propio mundo sin el beneplácito de nadie. Loco o loca es una persona bella que, a sabiendas de dónde viene, de cuáles son sus heridas, decide emprender el camino de la sanación y con él el de su clan. Loca o loca es aquella persona o todo aquel que siente el amor como la expresión máxima de la unidad con el todo. Loca o loca es aquel ángel humano que dejó de buscar al Creador en las redillones para empezar a sentirlo en su más bello corazón. Loca o loco es una mujer o hombre lleno de magia y amor, la cual sabe que con su locura, lo cura todo. Si te sientes una persona loca, el universo está de suerte, porque esa locura es la cordura que el mundo necesita. Esa es la verdadera expresión de la libertad del alma, libre de todo pensamiento ilimitante. Así que, gracias por ser una loca persona y apostar por tu bienestar y el de la humanidad entera. Gracias por estar aquí, gracias por ser tal como eres. Soy Robinson Arevalo, sanador holístico, físico, emocional y espiritual. Dale un me gusta a este video, suscríbete a este canal, es gratis, coméntalo y compártelo. Hasta la próxima vez. Chao.